¿Cómo me adhiero al servicio STM Pospago por primera vez? Solicita la adhesión de la tarjeta STM en el sitio web de la Intendencia de Montevideo. Es necesario que tengas un usuario de IDE Uruguay. Si ya lo tenés, ingresalo. De lo contrario, podés registrarte haciendo clic en el botón si no tenés usuario IDE Uruguay. En la pantalla principal, hace clic en Alta Pospago. Elegí Brow en el campo Entidad Financiera. Ingresá los datos del titular de la tarjeta STM a adherir. Si es para ti, el sistema cargará automáticamente tus datos. Si es para otra persona, completa el país, tipo y número de documento. Clique al botón de búsqueda y una vez que los datos se terminen de cargar, selecciona Siguiente. Elegí el tipo de tarjeta STM Asociar y hace clic en el botón Siguiente. Ingresá el número de cédula del titular de la cuenta de la cual querés que se debiten los boletos. Al cliquear Siguiente, verificá los datos ingresados en las pantallas anteriores. Ingresá en tu eBrow a la pestaña Multipagos, Billeteras Electrónicas y cliquea el botón Detalle, correspondiente al servicio STM que se encuentra en estado pendiente de asignación. Aceptá las condiciones y seleccioná Autorizar. Elegí la cuenta en pesos con la cual querés pagar los boletos y cliquea Continuar. Confirma la gestión con tu clave de eBrow y el código generado por tu llave digital. Si aún no tenés tu llave digital, entra en asistencia.brow.com.uy y entérate cómo solicitarla. Recordá que la alta efectiva del servicio puede demorar hasta 48 horas luego de confirmada la operación. Departamento de la compañía 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 de la compañía. Gracias por ver el video.